Música Allá en el norte hay un pueblito muy chiquitito y un parquecito Con mi guitarra vengo a cantar y los gallitos a festejar Pueblo de la Uvita, orgullo de la nación, que todo el que te visita por ti sienta admiración Pueblo de la Uvita, orgullo de la nación, que todo el que te visita por ti sienta admiración Colombia linda, que gran nación, y a mis paisanos esta canción Colombia linda, que gran nación, y a mis paisanos esta canción Pueblo de la Uvita, orgullo de la nación, que todo el que te visita por ti sienta admiración Pueblo de la Uvita, orgullo de la nación, que todo el que te visita por ti sienta admiración ¡Se levantan mis paisanos! Música Vengo cantando versos bonitos y remandos de mi vida Pueblo de la Uvita, orgullo de la nación, que todo el que te visita por ti sienta admiración Pueblo de la Uvita, orgullo de la nación, que todo el que te visita por ti sienta admiración Pueblo de la Uvita, orgullo de la nación, que todo el que te visita por ti sienta admiración Pueblo de la Uvita, orgullo de la nación, que todo el que te visita por ti sienta admiración Pueblo de la Uvita, orgullo de la nación, que todo el que te visita por ti sienta admiración Pueblo de la Uvita, orgullo de la nación, que todo el que te visita por ti sienta admiración